El arte y la cultura son base de la educación. En México son pocos los espacios que fomentan esta enseñanza que busca despertar la sensibilidad y creatividad de los alumnos de nivel básico. Constituye un pilar fundamental porque pensamos que a través de los servicios en las distintas disciplinas artísticas y temas culturales es que podemos nosotros sembrar bases muy poderosas para la construcción de la comunidad que deseamos. El programa Arcoiris que realiza el SECUT en beneficio del desarrollo educativo es un modelo que se busca aplicar a nivel nacional. Este involucra en el proceso educativo de los estudiantes a las instituciones gubernamentales, académicas, maestros y padres de familia. Descubren un mundo nuevo, maravilloso, que es la cultura, que complementa la formación que ellos están teniendo en el aula y entonces desarrollan la formación integral. De agosto a diciembre de 2012, el SECUT realizará una serie de actividades encaminadas a la música y artes escénicas, difusión del patrimonio histórico y cultural, así como el fomento a la lectura, además de crear una cultura de sana nutrición y el cuidado del medio ambiente a través de un jardín botánico. En ese sentido, el Centro Cultural Tijuana lo que ha venido haciendo es desarrollar estas técnicas, desarrollar estos programas, perfeccionarlos, ampliarlos, pero al mismo tiempo enriqueciendo sus ofertas y sus elementos de infraestructura. Aquí vemos una fórmula con recursos muy, muy amplios, sin precedente en la ciudad y en el Estado, para que los niños tomen ventaja de ello. Con este tipo de programas artísticos se busca fortalecer el desarrollo integral de las personas, la cual crea una conciencia de identidad que fortalezca los valores de la sociedad. La educación tiene que ser algo lúdico, tiene que ser algo divertido, entonces el romper también la monotonía de estar en la aula y sacarlos a otro espacio de entrada ya los estimula mucho, entonces sí desarrollan más gusto por el aprendizaje. Además de formar ciudadanos seguros y responsables, el involucrar el arte y la cultura con la educación propicia mejores resultados académicos que se traduce en mayores oportunidades de crecimiento para nuestra sociedad. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.